En esta presentación, echaremos un vistazo a la grabación de un bono con descuento. La información estará en el lado izquierdo. Vamos a introducir eso en el diario general. Luego lo publicaremos en una hoja de trabajo aquí. La hoja de trabajo tiene un balance de prueba inicial. Ese balance de comprobación en orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, activos en verde, pasivos en naranja, cuentas de patrimonio en azul claro e ingresos y gastos, azul oscuro, siendo los débitos positivos, los créditos siendo negativos. Los débitos menos los créditos son cero. Actualmente, los ingresos netos son el crédito de las ventas menos cero gastos, cero débitos o 700.000 ingresos netos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es la emisión de un bono que pagará intereses semestralmente. El número de años será de 15 montos nominales a un precio de emisión de 240.000. La tasa de interés del bono será de 198.484. La tasa del contrato será del 6%. Y la tasa de mercado es del 8%. Así que algunas cosas a tener en cuenta, solo con los datos aquí. Así que tenemos el monto nominal y el precio de emisión frente a la tasa de mercado. Y también tenemos la tasa de mercado frente a la tasa del contrato. ¿Cuál de estos deberíamos usar? ¿Cuál es la relevancia de estos? Tenga en cuenta que diferentes problemas, si estamos hablando de problemas de libros, pueden alinear estos datos de manera un poco diferente. Pueden preguntarlo de diferentes maneras, aunque esté relacionado. Es decir, la diferencia entre el importe nominal y la diferencia entre el precio de emisión. La razón por la que hay una diferencia allí se debe a la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa del bono, la tasa del contrato. Sin embargo, la mayoría de los problemas no van a tener que establecer el monto nominal y el precio de emisión en la emisión del bono, porque es más difícil derivar cuál debería ser la diferencia, tratar de averiguar cuál es la diferencia. Ten en cuenta que si estamos viendo un problema de libro, y estamos hablando de la grabación de una entrada en el diario, probablemente te van a dar el monto nominal y el precio de emisión, y luego otro problema de valor monetario en el tiempo, que veremos más adelante. Hablamos de, bueno, si tuviéramos estas dos tasas de interés, ¿cómo podemos decidir cuál posiblemente sería el precio de emisión en base a esta información? Así que están relacionados, pero en este problema, nos están dando el monto nominal y el precio de emisión. También es útil saber lo que está en el bono frente a lo que no está en el bono, lo que significa que el bono tiene 240.000 en el anverso del bono. Eso es parte del vínculo. El bono tiene una tasa de contrato sobre el bono del 6%, el bono no tiene el precio de emisión. Eso es lo que sea que lo vendamos, como cualquier otra cosa, si vamos a vender acciones o bonos, vendemos por lo que podamos conseguir. Y esto es lo que podemos conseguir. La tasa de mercado no está en el bono. De nuevo, eso nos ayuda a determinar cuál es el precio de emisión, y es simplemente lo que sea que sea el mercado, lo que sea que podamos venderlo. Pero, entonces, si pensamos en esto, obviamente tenemos un monto nominal del bono, 240, lo que significa que vamos a pagar 240 al final del bono a 15 años. El precio de emisión es lo que vamos a recibir por ello, lo que vamos a obtener por él ahora. Y fíjate, por supuesto, que el precio de emisión es menor que el monto nominal del bono, y eso pensaríamos que es un descuento que va a ser el resultado del descuento. Podemos derivar este descuento haciendo una entrada en el diario con estos dos números. Yo pasaría por nuestro mismo proceso. En primer lugar, ¿se ve afectado el efectivo? Nuestra primera pregunta todo el tiempo, vamos a decir, sí, vamos a obtener dinero porque estamos emitiendo el bono. Por lo tanto, tenemos efectivo como saldo de odor. Tenemos que hacer que suba. Vamos a hacer lo mismo con él. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el efectivo. Lo pondremos arriba en C3, haremos clic derecho y pegaremos 123, la cantidad de efectivo que vamos a obtener va a ser el precio de emisión, no el monto nominal del bono. Así que esto es lo que realmente vamos a recibir por ello, y luego vamos a decir, bueno, vamos a deber algo al final. Es como un préstamo, pero le debemos el bono. Eso es un pasivo, como si fuera un préstamo, y es un aumento con un crédito. Por lo tanto, se trata de un saldo de odor. Es decir, es una cuenta de saldo acreedor, como todos los pasivos, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el bono a pagar. Pondremos eso en C4, haremos clic derecho y pegaremos 123, voy a sangrar eso, ir a la pestaña de inicio, alineación, aumentar la sangría. Vamos a estar en el lado del crédito, en E4, y vamos a poner el monto nominal esta vez que vamos a pagar, esto es lo que realmente vamos a pagar al vencimiento del bono. Luego estará la diferencia, y la diferencia va a ser un débito aquí. Fíjate que no hice esto en orden. Voy a construir esto de la manera que tenga más sentido. Si queremos reordenar, poniendo todos los débitos encima. Podemos hacerlo más tarde, o simplemente dejarlo así. De esta manera, porque probablemente sea más útil entender qué sucedió, y cómo sucedió. Así que vamos a tener que poner el débito aquí. Va a ser el 240, menos el 198, 484, voy a usar nuestra suma negativa, o nuestra fórmula de conexión en D5, en lugar de igual a. Vamos a decir menos S, U, M, hacer doble clic en la función suma, y luego voy a resaltar esas celdas, esas cuatro celdas, de 3, 2 puntos, E4, y eso nos da el 41, 516, esa va a ser la diferencia. En este caso, ese es el descuento. Así que vamos a tomar el descuento, luego descontar los bonos a pagar, y vamos a hacer clic derecho y copiar. Y eso va a estar aquí en C5, a la derecha, haz clic y pega, 123. Así que de nuevo, fíjate que puse este débito en la parte inferior como una especie de fórmula de enchufe. Podríamos reorganizar esto y poner los débitos en la parte superior. No es necesario, ya sabes, para la publicación de la misma, pero si quieres que se vea mejor con los débitos en la parte superior. Eso sería bueno. Sin embargo, si ayuda a verlo de esta manera, entonces podría valer la pena mantenerlo de esta manera, lo que significa que podría ser útil decir que esto es lo que hicimos. Primero pensamos en el efectivo, luego pensamos en los bonos a pagar, y luego la diferencia es el tapón aquí el descuento. Entonces, cuando pensamos en el descuento en estos términos, obviamente el descuento solo significa la diferencia entre el efectivo que vamos a recibir, y la cantidad que vamos a terminar pagando al final del plazo del bono. Y se nos dio a través de darnos el monto nominal y el precio de emisión. Publiquemos esto y veamos lo que tenemos. Conseguimos dinero en efectivo, el primer efectivo en la parte superior. Vamos a estar en tres iguales. Vamos a decir que este 198, va a hacer que el rebote del débito suba en la dirección del débito. Es por eso que estamos emitiendo el bono para llegar al efectivo. Luego vamos a acreditar en la cuenta los bonos a pagar. Así que aquí están los bonos a pagar. Aquí están los bonos a pagar. Estamos en I y Gs iguales. Apuntando a eso, 41,516, somos 16, lo siento, señalando a esos 240.000, aumentando el cero en 240,240 en la dirección del crédito. Y luego tenemos el descuento en el bono. Aquí está el descuento en el bono. Estamos en I, 7 iguales. Vamos a apuntar a esos 41,516 y vamos a entrar, así que si vemos lo que pasó aquí, entonces el bono subió en 240.000 y tenemos este descuento. En este caso, el descuento es como una cuenta contra. Es una cuenta de contrapasivo, porque lo que estamos diciendo aquí es que los bonos en el libro por 240, eso es lo que debemos, pero en realidad tiene un valor para nosotros de 198,484, si tomamos el valor en libros de 198,484, si restamos el descuento. Así que decimos, esto es lo que debemos, esto es lo que es el descuento. Aquí está realmente el valor contable, la suma de los dos. Entonces, cada vez que tenemos una cuenta que es como una cuenta contra, es realmente porque está vinculada a esta cuenta. Está relacionado con la cuenta de bonos por pagar. ¿Por qué está aquí? Nótese que está aquí debido a la diferencia en las tasas de interés. A pesar de este problema, no tuvimos que pensar en las tasas de interés para llegar allí. Lo que realmente está sucediendo es que estamos diciendo que vamos a pagar 240.000 al final del bono, pero no vamos a esperar 240.000 hoy. ¿Por qué no? Porque creemos que los pagos de intereses son diferentes a los del mercado, lo suficiente como para que sea la causa. Así que vamos a aceptar menos dinero hoy porque la tasa de mercado, en otras palabras, es más alta que la tasa que está establecida en nuestro bono, el interés que realmente pagaremos. Eso significa que vamos a tener que deshacernos de esta cantidad, de estos 41.516, y lo haremos contabilizándolo como gastos a intereses. Y la razón no es porque vayamos a pagar intereses por ello, sino porque esto es realmente el resultado de esa diferencia de las tasas de interés.